Ciertamente la lectura democratiza el pensamiento y como dicen por ahí, de verdad que sí, de verdad que sí, pues los libros conectan. Y hoy tenemos el placer de en este espacio Entre Més Mujer recibir a nuestra invitada del día de hoy, quien es especialista en educación temprana, también tiene un máster, Josneli te cuento, en gestión de centros educativos. Y hoy nos trae un tema muy interesante, me llama mucho la atención y va a dar mucho de qué hablar, por supuesto, qué hacer si mi hijo e hija de cinco años aún no sabe leer. Dorfebis Abreu con nosotros aquí en Entre Més Mujer, bienvenida, Dorfebis Abreu. Ay, muchas gracias, gracias por la invitación, gusto igual. De verdad que ese es un tema, porque a muchos padres les preocupa que su niño de cinco años no sepa leer. Y es que acá es un niño de cinco años debe saber leer. Los colegios, en muchos de nuestros colegios nos están diciendo, ya desde preprimario, que es el niño de cinco años, ya están graduando o ya sé leer. Sí, 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 ya sé leer desde los cinco. ¿Y dónde es que se hace? Es en primero de primaria. Es en primero de primaria donde nos dicen, oye, donde inicia ya el proceso formal de lectura, donde está la graduación de ya sé leer. Pero, ¿qué pasa? El padre ve que desde los cinco años ya están haciendo la graduación, pues, hay niños de mi entorno que también leen. Me preocupo. Entonces, mi niño está mal. Mi niño de cinco años que todavía no lo ha logrado, está mal. Entonces, no, no está. Eso es lo que quiero decirles. No, no está. Hay niños que hay que respetarles su ritmo de aprendizaje. Hay muchas situaciones en el entorno que tienen que ver con su aprendizaje. Muchas partes de la salud física, si ve bien. Yo le dice si el niño tiene problemas de la vista, si el niño tiene problemas auditivos. Todos esos parámetros hay que analizarlos y ver si el proceso va de buena forma. Pero no es una obligación que el niño a los cinco años tiene que saber leer. Ahí inicia el proceso. Y son muchísimas cosas antes que deben darse para este proceso. Dorfemus, qué bueno que digas eso, porque, pues, no todos los niños tienen las mismas oportunidades y capacidades. Cada quien, pues, aprende a un ritmo distinto. Pero hay padres que desde que están pequeñitos, bebés, pues, los inscriben a los bebés en estos centros de educación, estimulación temprana, y tienen una ventaja sobre los demás, los que inician la educación regular, pues, en el típico preescolar, que era el kinder de antes. Y es diferente. Claro que sí, porque es cierto. Es cierto que un niño que inicia el proceso de escolaridad, temprana edad, antes que otro, se ven ciertos beneficios, se ven ciertos beneficios, pero no es que este niño no lo va a lograr. El niño que inicia en preprimario, sus cinco años, no va a lograr lo que el niño desde el año, el que entró al año, va a lograr. No es así. Incluso, el mismo sistema nos dice, no es que si mi niño entra a los dos años, va por encima del que entra a los tres. No, usted entra a los dos, usted va a párvulo. Usted entra a los tres, usted va a prekínder. O sea, hay una edad para cada grado. No es porque yo entré antes, voy más avanzado que el que entró ahora, ¿entiendes? Que los padres muchas veces piensan eso. Ay, si mi niño entra a los cinco años, el que entró a los dos va avanzado. No, usted va al mismo grado. Porque son competencias, son indicadores que ese niño correspondiente a su edad debe lograr ahí. ¿Entiendes? Entonces, no debemos afanarnos, debemos quemar esa etapa del nivel inicial, que siempre a nivel inicial, ahí lo que hacen es jugar. Sí. Jugar, sí, juegan, pero con una intención pedagógica. Es viendo cómo el niño logra cierto indicador mediante el juego, porque es cierto que se juega. Ahora bien, yo no le voy a hablar a un niño que quiero introducirle un cuento, introducirle un fonema. Se introducen los fonemas. Ah, pero yo le voy a hablar de la S. Yo le voy a hablar de la Serpiente Susy. Ay, la Serpiente Susy. Vamos a leer el cuento de la Serpiente Susy. ¿Cómo se la Serpiente Susy? Y entonces le hablamos del personaje, vamos a decorar la serpiente, vamos a ver cómo se llama la serpiente. Luego después, ah, la S. ¿Qué tal si la llenamos de bolita? ¿Qué tal si trazamos la S en tierra, en arena, en espuma, en miles de cosas que el niño disfruta y hace este proceso placentero? Que es eso lo que se busca en el nivel inicial. Y el diseño curricular nuestro habla de esa parte lúdica, creativa y divertida, que no se puede circunscribir únicamente al nivel inicial. No. A esos dos ciclos, no. Tiene que seguirse promoviendo en los demás niveles como tal. Claro, claro. ¿Por qué dejan de lado el drama de un cuento, la dramatización? ¿Por qué? Ah, no, todo es lectura, escritura. No. Vamos a dramatizar, vamos a que los niños salgan a investigar, a crear sus proyectos, que sean ellos el eje central del aprendizaje. Eso es lo que se busca y que ellos se diviertan. Porque no hacemos nada con incentivar la lectura a leer. Y después yo no quiero leer, yo no quiero saber los libros, al contrario. Veo la lectura como algo fatal, como algo aburrido. Ahora viene él a hablarme de que tengo que leer, yo no quiero leer más, estoy cansado. Entonces, eso no es lo que buscamos. Y que el niño aprende jugando. Claro. Esa es la forma en cómo se va aprendiendo cuando toca, cuando ve diferentes formas. Y el hecho de ser divertido, eso le motiva. Claro que sí, claro que sí. No, no tiene sentido. Entonces, ¿qué hago yo con agotar a un niño desde los cinco años? Voy a agotarlo, voy a cansarlo, a atosigarlo, para que después cuando él necesite rendir verdaderamente, yo esté cansado. No quiero. No quiero. Entonces, esta etapa de juego. Por eso en el nivel inicial dicen, no dejen tareas, no dejen. Son asignaciones simples que se dejan en el nivel inicial. Porque el niño necesita tiempo para jugar, necesita tiempo para divertirse, necesita tiempo para socializar. Yo no hago nada con poner un niño que sale del colegio desde la mañana y en la tarde se va a pasar la tarde haciendo tareas, haciendo asignaciones. No. Entonces, lo voy a cansar a temprana edad para que después esté cansado. No quiera. Eso es lo que no se debe hacer. Hay que tener esas estrategias para que el hábito de lectura sea formidable y pueda mantenerse en el tiempo. Claro. Porque a veces nos basamos en las asignaciones. Tengo que leer un libro porque me lo asignaron. No me dieron esas alternativas de un escritor, diferentes tipos de textos, o de ese escritor, o de una misma tipología, diferentes libros. Porque así el estudiante se identifica. Mira, a mí me gusta, por ejemplo, la mujer de Juan Bosch, pero quizá Josnelli, dos pesos de agua del mismo autor. Y yo creo que eso implica mucho el rol del docente y también el trabajo de los padres. Es que queremos entrar también a esa parte. Sí, claro. Ese rol protagónico que tienen los padres tras el hábito de la lectura y ese hermoso momento donde los niños empiezan a leer. Así mismo. Claro, el colegio tiene una carga académica, tiene una presión de elegir, ¿verdad? Ciertos contenidos que vayan acorde a todas las familias, ¿verdad? No es lo mismo lo que yo puedo hacer en casa. Ah, a mi niño le gusta tal tipo de historias. Pues yo voy a ir con él, que es una estrategia. Yo voy a ir con él para que él seleccione lo que él quiere leer. Entonces, yo estoy motivando la lectura desde lo que a él le interesa. No es lo mismo que el colegio, que abarca un contenido muy amplio, por cual selecciona la lectura y te dice, este es que vamos a leer de tal periodo a tal periodo. Entonces, es la ventaja que tengo yo como papá, como yo debo motivar a mi niño. Ah, ¿este es su interés? Ah, pues yo voy por este ladito. Yo voy a buscarle algo que a él de verdad le interese leer y saber sobre eso. Bien. Buenísimo. Claro. Buenísimo. Dor Ferris. Sí. Lo dije bien. Sí, lo dije bien. Me encanta cómo tú hablas, las informaciones que das. Yo tengo una preguntita, pero esa preguntita la vamos a hacer después de la pausa. Así que vamos a una pausa y regresamos con más de Despacio Entre Més Mujer.